Necesitaba Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez La fuerza para vivir La fuerza para vivir Un día a la vez Ayer a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás Mañana quizás Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy Ayúdame hoy